Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, aquí desembarcada, la cultura del occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanohamericanos. Es la hora, la hora de América, cultura para el continente. Los saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus conferencias y sus cursos para todo el continente, porque allí donde se habla español reverbera la sagrada fuente de Apolo. Me alegra saludarnos una vez más, dilectos de las musas, pero sobre todo quiero agradecerles porque nos acompañan en esta nueva emisión de la hora de América, cultura para el continente, programa en el que tenemos el propósito de aculturarnos juntamente, de cultivarnos juntamente con nuestros profesores y con nuestros invitados. Saludo a quienes ya se han unido a la transmisión en vivo una vez más. Está con nosotros Minerva Palacios, un saludo. Minerva María Velázquez, un saludo. Minerva ya se inscribió, por cierto, a nuestro curso sobre el Quijote con Juan Pablo, que es el invitado de esta tarde. Muchas gracias. María Velázquez también ya reservó su lugar. Está Balestrín y Rafael, bienvenido. El invitado claro está. Y los que se van agregando, que a un momento más voy a saludar. En esta ocasión, como ya nosotros hemos advertido, se acaba de venir Carlos de Bufo, un querido amigo. Le mando un abrazo. Doctor, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por acá entre nosotros, los dilectos de las musas. Como se ha advertido en esta ocasión, está con nosotros, de entre nuestros profesores, el doctor Juan Pablo García, que ya me ha hecho la solicitud y a quien voy a unir a nuestra conversación. Como ya saben, el día de mañana tenemos, para conmemorar el primer aniversario de Castalia, la conferencia completamente gratuita para todos aquellos que se hayan inscrito. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que andas por acá, ¿no? Ahorita platicamos de tus males, pero qué bueno que andas por acá. Pues sí, ¿cómo, cómo, cómo? Lo bueno es que ya tienes un doctorado así, ya no puedes decir, porque ya tienes un doctorado que como te lastimaste la rodilla, ya no fuiste filólogo, ¿no? Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Y a sus mejores guerreros les da sus batallas más difíciles. Ah, pero decía yo, antes de sacarte la cura, como dicen en el norte de nuestro país, desde el que mandamos saludos para Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, todas esas latitudes en las cuales nos siguen, que mañana tenemos la conferencia, como todo mundo sabe, ¿no?, para festejar el primer aniversario de Castalia, que correrá a mi cuenta completamente gratis, sobre la Fundación de Roma, sobre la leyenda de la Fundación de Roma. Y tú nos diste una conferencia, hace no mucho tiempo, sobre Cervantes, ¿no? ¿Cómo te sentiste en la conferencia en la que tuvieron la fortuna de estar algunos cuantos electos espíritus? Está también Baruch, le mando un abrazo a Baruch, amigo, de hace muchos años que nos acompaña. Bien, bastante bien, fue una experiencia muy grata, y sobre todo el diálogo que se da con las personas que asisten es, creo que es lo que más se agradece, ¿no?, ese diálogo y poder compartir esta afición que tenemos por la lectura y por los grandes temas como en esa ocasión fue la obra de Cervantes, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, como lo dije entonces, y lo repito ahora para quien no haya podido estar en esa conferencia, la trayectoria que trazaste de Cervantes, el lector, ¿no?, a partir de la cual pudimos ver cómo él va cambiando acerca de su propia idea que tiene de su personalidad y de su capacidad creativa, según se va midiendo, ¿no?, por lo que toca a sus fuerzas con sus contemporáneos, ¿no?, por lo que toca, en este caso, a la narrativa en particular, a la novela, ¿no? Tenemos nuestro curso, ¿no?, en Puerta, ¿no?, el curso que vas a dar del que fue una aprobadita la conferencia de Cervantes, ¿no?, Cervantes en voz alta, una lectura del Quijote, en particular de la primera parte del Quijote, dentro de un mes, ¿no?, ya se pueden inscribir nuestros amigos, ¿no?, tenemos ya inscritos, ¿no?, seguramente será una delicia. Luego tendremos la conferencia también, como todo el mundo sabe, con la maestra Victoria Montamayor, sobre Dante, andamos con puros clásicos, ¿no?, con los clásicos de clásicos. Y luego, bueno, yo daré un cursito sobre La Iliada de Homero, y luego David, pues, terminará el primer ciclo de este año con el Teatro del Siglo de Oro, y ya encontraremos, nos encontraremos allá, entonces, por agosto, por septiembre. Bueno, en esta ocasión, el doctor Pablo García, que nos ha hecho concurrir en esta sala digital, me pidió que tratáramos de una autora, para mí, novedosísima, novísima, según entiendo también, de nombre Samantha Schbeble, ¿no?, de quien vamos a hablar en un segundo, antes de lo cual, bueno, para aquellos que aún no conozcan a Juan Pablo García, que es uno de nuestros profesores fundadores, gracias, Danay, por estar acá, diré algo acerca de su persona. Juan Pablo García es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde yo tuve el privilegio de conocerlo, donde le hacía burla sobre los temas que trataba, los libros de caballería, los enanos, las reinas, el adulterio, que aparecían en estos, para el divertimento de los nobles de entonces y de los miserables, entre ellos yo, de esta época. A lo largo del tiempo, el doctor Juan Pablo García se ha dedicado a estudiar con denuedo la literatura hispánica medieval, a la literatura de los Siglos de Oro, la materia celestinesca y, cosa particular, la literatura hispanoamericana contemporánea, ¿no?, de lo cual hoy vamos a tratar a propósito de San Manta Schbeble. Ha sido profesor en el extranjero, sus correrías lo han llevado a dar clases en España, por ejemplo, en la Universidad de Jaén, en la muy prestigiosa de Zaragoza, en Alemania, donde ocupó esos anfitriatos soñados por todos los profesores hispanoamericanos. Ha dado clases en México, en universidades privadas y públicas, y claro está, es profesor, como ya lo he dicho, desde su fundación, entre nosotros, en Castalia. Doctor, bueno, pues, hablemos entonces de San Manta Schbeble, de quien quizá convenga comenzar por lo primero, ¿no?, aunque sea ocioso. ¿Quién es San Manta Schbeble para aquellos que, como yo, no han tenido el privilegio de leerla, que, según me has dicho, es así? Sí, bueno, quiero retomar algo que dijiste que viene muy al caso para hablar de esta escritora argentina, nacida en la década, en el 78, década de los 70, pero que crece en esta década de los 80. ¿Estás de tu contemporáneo? ¿Estás de tu contemporáneo? ¿Es de nuestra contemporánea? Sí, 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 sí. Sí, es que estaba pensando si era de la edad de uno de mis hermanos, pero, este, no, mi hermano es más grande que ella, dos años más grande que ella. Bueno, que sería cuatro años más grande que yo, San Manta Schbeble. ¿Qué es curioso lo que dijiste ahorita hablando de que, pues, hemos hablado de Cervantes, Dante, mañana hablarás de Roma, a lo canónico, ¿no?, algo tradicional, modélico, ¿no? Y lo curioso de estas escritoras y escritores, y cuando digo escritoras es porque se ha dado una ola de narradoras latinoamericanas, sobre todo latinoamericanas, y hombres latinoamericanos y de España. Y se les considera todavía, al final, viviendo en el siglo XXI, aunque sean muy bien aceptadas por la crítica, por la Academia, Samantha Schbeble es centro de la atención de muchos académicos y de tesis doctorales, que para tener, empezar a escribir en los 2000 es muy rápido, quizás, antes de doctorar a los días. Pero lo importante es rescatar esta literatura que menciona un grupo de Salamanca que se dedica a esta literatura del siglo XXI exocanónica. Porque los profesores, tú lo sabes, que a veces somos mal vistos algunos profesores... Ya no es domingo, ya comenzaste con los terminajos. A eso voy. Palabra nueva para la Academia. Los profesores, cuando leemos a Rulfo, a todos esos textos canónicos que debemos conocer de la literatura hispanoamericana contemporánea, siglo XX, siglo XXI, bueno, siglo XXI no, dejan de lado algunos autores y estos grupos, incluso aquí en UNAM, el Seminario de Literatura Fantástico de Alejandra Mato, que también se está enfocando mucho en estas escritoras novedosas, están tomando realce. Entonces, es importante destacarlo porque a veces se le desnota mucho a estas narradoras y a estos narradores o poetas y poetizas, porque son muy jóvenes y todavía no... Con esta visión canónica, todavía no cumplen los parámetros según esto. Lo importante de estas escrituras, de esta literatura, sobre todo latinoamericana, es que está tocando puntos esenciales y bien significativos para comprender la sociedad del siglo XXI. Samantha Schwiebelin es una narradora argentina, ha publicado cuentos, novela breve, el primero de sus cuentos es el Núcleo del Disturbio del 2002, que fue ganadora en el 2001 del Premio del Fondo Nacional de las Artes en Argentina. Su segundo libro de cuentos, Pájaros en la Boca, fue premio Casa de las Américas en el 2008. Su tercer libro de cuentos, Siete Casas Vacías, fue ganadora de la narrativa breve Rivera del Duero en el 2014. Distancia de rescate, su primera novela breve, 2015, ganó el premio Tigre Juan. Y Quentóquiz, después de publicada su última novela, novela breve, muy breve de novela, ahorita nos metemos en estos términos un poco académicos, pero que son muy... Creo yo, creo que luego hacemos más complejo algo que puede ser tan simple. Premio Mandarache, ¿no? Estamos hablando de una escritora que todo lo que ha publicado ha ganado premios. Eso ya nos está diciendo algo. Ha sido nominada a un premio muy importante de Dublín, en donde se traduce las obras latinoamericanas, novelas, al inglés, y qué tan populares son en el mundo amorosa. Y Samantha Schwerin es alguien muy popular, igual que Valeria Luiselli, mexicana, que ganó el premio nacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de escritoras y de escritores que de eso de exocanónico en la cotidianidad, pues, están teniendo un mercado editorial amplio, están tocando fibras sensibles por las temáticas, nuevas masculinidades, feminismo, pero hay un feminismo desde distintas perspectivas, el uso de las nuevas tecnologías como materia narrativa, la intrusión del yo, que no es nada nuevo, pero a partir de lo que está pasando en el siglo XX. Esta fragmentación que se da, por ejemplo, que lo podemos ver en las redes sociales, en todas las fotos que ponemos, al final es una fragmentación de nuestra identidad o de la representación de una identidad de algo que estamos jugando ser en las redes sociales, pero al final es la fragmentación de una identidad, ¿no? Ella pertenece a esta generación de escritoras latinoamericanas y de escritores latinoamericanos que también tienen otro rasgo curioso. Salen de su país de origen para estudiar un doctorado, un diplomado, una maestría en otro país y empiezan a hablar con las tradiciones de su país desde una perspectiva novedosa, ¿no? Son estos escritores como... ¿Y tú crees que más allá de la transhumancia académica a la que casi todos los profesores de cierto grado se ven obligados? La distancia que me dio entre estos escritores y sus lugares de origen, como tú lo has dicho, fue quizá una de las causas o la causa principal del que hayan tomado una cierta posición con respecto de su objeto de escritura. O sea que, es decir, que por estar afuera hayan podido cobrar conciencia pues de lo que no podían cuando estaban en sus lugares de origen. Yo creo que es un factor que interviene mucho. Creo que ver a distancia tu país de origen, tradiciones, costumbres, sociedad, política, economía, te permite visualizar más cosas de si estamos dentro de ese sistema, ¿no? Creo que es importante y sobre todo pensando que como vivimos en este mundo globalizado creo que poner distancia también hace bien para poder ser autocrítico de la sociedad en la cual te tocó vivir, de la cual bebiste mucho, de la cual van a tomar una identidad narrativa porque toman, por ejemplo, Mónico Ojeda o Liliana Colanzi, que es una escritoria boliviana y ecuatoriana, ecuatoriana y boliviana respectivamente, toman relatos tradicionales, es darles un... meterlos en un... yo siempre utilizo la metáfora de meterlos en un... en una masija, moverlo, y, por ejemplo, Mónico Ojeda lo que hace en un libro que se llama Las Voladoras, un libro de cuentos es a través de algo tradicional de la sociedad, resaltar cómo puede ser el testimonio de una persona que está siendo abusada por un miembro de su familia. Liliana Colanzi, a través de lo tradicional, señalar que puede haber otras realidades alternas que te permiten comprender la realidad que se está viviendo en ese momento en una sociedad que está atrapando al individuo por cuestiones políticas, económicas y demás, todo lo que conocemos. Y creo que eso es importante porque, ojo, lo pone al alcance de las nuevas generaciones, desde una perspectiva que les gusta, ¿no? Con estos escritores y también con Samantha Shvelin, se especula mucho, digo, se especula mucho porque al final no termina de caer una etiqueta en su narrativa, que trabaja en literatura fantástica porque está ese punto de inflexión en que puede ser real o no lo que van narrando, contando una situación en particular o que ahora a Samantha Shvelin están estudiando y a Mónico Gerard desde esta perspectiva, where, o new world, es extraño, inclasificable y algo parecido al un hamlich, al extrañamiento alemán de principios del siglo XX, donde la interioridad está gobernando a la exterioridad que se está saliendo, es decir, esos otros yo que tenemos se están manifestando y se está preguntando al individuo qué demonios es, de a partir desde una situación como la muerte de un hijo, por ejemplo, en donde hay un libro, hay un cuento de Samantha Shvelin que se ha titulado Siempre pasa en esta casa, en donde una mujer, una pareja que ha perdido a un hijo, la esposa le tira al patio de su vecina la ropa del hijo muerto y el esposo le toca que es un texto que está en prensa que he trabajado para analizar estas cuestiones que está en prensa lo sensorial es esencial desde el ruido para tocar la puerta despierta a la vecina para abrirle y dice otra vez viene a este señor por la ropa de su hijo que la esposa con una pesadumbre y demás pero llega un momento en el cuento en que está vecino que le abra al vecino para hablar sobre por qué hace eso su mujer uno queda pasmado porque llega un momento en la narración en donde no sabe si ese hijo muerto es compartido o cada uno ha perdido un hijo y no se dice explícitamente y ese extrañamiento que provoca es lo que permite mostrar cómo el individuo se puede convertir en un objeto en este conjunto de cuentos de siete casas vacías cómo el individuo utiliza los objetos para hacer memoria histórica como la ropa o simplemente los sonidos que van mostrando algo de la memoria histórica de un hijo por ejemplo al padre entonces este extrañamiento este en varios de los cuentos de Samantha Beble es lo que podemos resaltar como lo significativo de este tipo de escritura y es que no es casual si volteamos nosotros de la generación que nacimos finales de los setentas como mis hermanos que compartí yo muchas cosas con ellos o de los ochentas de la cual yo pertenezco pues crecimos retomando viendo por ejemplo en Latinoamérica la dimensión desconocida de Alfred Kitchcock que es una serie en donde nos deja pasmado así también películas de terror como Freddy Krueger Jason Alien ¿no? en donde otra escritoria María Fernanda Ampuero que pertenece a esta generación también utiliza mucho en su narrativa este tipo de elementos para mostrar cómo al crecer con estas narrativas estas generaciones están preguntando su identidad en el mundo cotidiano y en ese mundo otro que puede ser que esté al paralelo con este mundo cotidiano ¿no? Entonces por lo que acabas de decir supongo yo que el que los lectores de Shbeblin ¿no? que son los que crecieron con los puntos culturales que tú has mencionado en los setenta en los ochenta pues ahora frisan los cincuenta cuarenta años treinta y algo para arriba ¿no? Y entonces dirías tú que Shbeblin está digamos entre lo pop y lo fantástico Yo lo dejaría entre lo insólito y el extrañamiento porque a veces no lo llamaría fantástico en la mayoría de sus cuentos porque lo podemos leer y podemos ponerlo al paralelo de lo que pasa en nuestra cotidianidad por ejemplo hay un cuento en Pájaros en la Boca que es este este librito que es importante por ejemplo estas autoras y estos escritores escriben aparecen mucho en dos editoriales independientes arriesgadas como Almadía en México y Tandaya en Barcelona que arriesgan y apuestan por por lo experimental pero muy bien hecho muy intelectual muy cognitivo filosófico que está mostrando lo que está pasando hoy en día en el siglo XXI por ejemplo hay un cuento que se llama Bajo Tierra que si lo leemos como mexicanos por lo que está pasando ahorita nos pega el cuento a grandes rasgos trata de esto es un individuo que va manejando la carretera se cansó decide descansar en una estación donde hay un restaurante entra en el restaurante tiene antojo de una cerveza pide una cerveza y de repente a su lado ve a un viejo de estos que aparecen ahí y le dice el cantinero si le das cinco pesos te cuento la historia o si le disparas una cerveza y le dispara una cerveza le empieza a contar la historia de como un día los niños de un pueblo cercano ahí de ese pueblo empezaron a cavar un hoyo y nadie les hacía caso los adultos los papás pensaban están jugando y de repente están jugando no los hacen caso y de repente una noche desaparecen los niños van donde están cavando el hoyo no los encuentran alzan las tablas que cubrían el hoyo y no hay ningún novio los adultos empiezan a cavar y aquí se liga con nuestro contexto por ejemplo empiezan a cavar y una madre se escucha a lo lejos que dice no caben tan profundo porque puede ser que le den la cabeza a mi hijo estamos se puede interpretar por lo que vimos en el siglo XXI y a Samantha Schwerlin por ejemplo le preguntan qué quiere decir con esos cuentos y ella dice es que hay esta ruptura que rompe con lo cotidiano que a mi me encanta explotar y que si nos vamos a la tradición ahí tenemos una gran lampa por ejemplo sí precisamente estaba pensando cuando dijiste que supongo la crítica ha colocado del lado de lo fantástico las novelas y los cuentos de Schwerlin pues convendría que intentásemos cuando menos explicar a quien nos escucha qué es eso de lo fantástico porque bueno Edgar Allan Poe supongo que está pensando en narraciones extraordinarias pues no participa en lo fantástico participa más en esta cuestión insólita en lo extraño sí porque digamos que en principio se han usado tres categorías la de lo fantástico la de lo extraordinario y la de lo raro que no es ni lo fantástico ni lo extraordinario bueno pero por qué no intentamos sí pues sí porque sí la de lo que viene en los estudios culturales viene de lo queer pero que no tiene que ver con lo fantástico no tiene que ver con lo extraordinario porque no intentamos al menos brevemente hablar de lo fantástico para que quizá le quede más claro a quien nos escuche dónde está colocada la narrativa de Schwerlin o dónde pretende que se la coloque es que eso es lo importante que si le rascamos a la historia literaria lo fantástico lo encontraríamos un poco en la ciencia ficción esa realidad alterna o eso que queremos ver más allá un ejemplo de lo fantástico sería en mi mañana estoy desayunando chilaquiles estoy narrando cómo preparo los chilaquiles y de repente escucho un ruido extraño y me doy cuenta que yo estoy viviendo en la casa de alguien más y yo soy un fantasma esa ruptura con la realidad de la ficción que se está contando y dándole una explicación fantástica sobrenatural tradicional o sobrenatural que podría ser según el tipo de explicación rayan lo fantástico por esta ruptura y este despegarse de ese mundo cotidiano que se está mostrando en la narración cuando hablamos de lo maravilloso estaríamos hablando de algo mágico hechicería la versión más canónica posible ¿no? pero cuando hablamos de este extrañamiento o este otro es que esto esto es bien interesante lo que dice Víctor digo Víctor perdón Víctor es que no veía bien estas complicaciones conceptuales que tienen los críticos es bien bien complejo cuando hablamos de algo maravilloso por ejemplo en lo canónico en la tradición literaria es cuando aparece la hechicería la magia puede ser eso o algo por ejemplo la categoría de real maravilloso es son estas leyendas que de pronto si pueden pasar como la colita de cochinos que le aparece a la familia que narra en 100 años de soledad un narrador de García Márquez ¿no? mientras que lo extraño esto que sale fuera de lo cotidiano es y es muy claro por ejemplo en lo que consumimos ahora muchas series en plataformas en distintas plataformas sería ese final que nos deja pensando ¿de verdad tiene esquizofrenia ese personaje o en realidad si estaba conviviendo con esos seres? y ese extraño insólito que no nos podemos decantar por una a otra sino sentimos un extrañamiento al consumirlo al verlo es ahí por donde entra la narrativa de Samantha Schwerin por ejemplo ¿no? una de las vertientes ¿no? de estrategias literarias que utiliza por ejemplo ¿no? entonces pero como bien acaba de señalar Sergio que por eso me sonreí también se sonrió Sergio y por lo que dice Héctor es complicado ver la a veces esas diferencias porque nos han enseñado que la fantasía puede responder a lo fantástico cuando los críticos literarios decimos que no bueno la verdad es que la verdad es que también digo no vamos a no vamos a ocupar el tiempo de nuestros amigos disertando sobre las categorías que se han usado a veces a veces bien a veces mal porque también se han cometido excesos al examinar ciertas obras literarias bajo estos membretes ignorando como ocurrió con la ficción a lo largo de la historia ¿no? sí entonces si me lo permites por ejemplo para para el caso hispanoamericano ¿no? al que pertenece porque escribe en español Shbeblin ¿no? hay que decir que eso que se comenzó a llamar primero entre los editores y luego entre los críticos lo real maravilloso ¿no? es la manera en la que Carpentier explica ¿no? en el reino de este mundo al recordar lo que dice Cervantes en los trabajos de Perzilis y Sigismunda sobre la licantropía ¿no? a propósito de lo que en nuestra tradición es lo fantástico es decir si fuéramos estrictos lo fantástico en el mundo hispanoamericano es eso que Carpentier llamó lo maravilloso de la realidad pues porque la palabra maravilla se usa desde el siglo XVI y desde el siglo XVII para hacer referencia a lo asombroso es decir a lo inaudito porque nunca uno pensó que pasara aunque cuando pasa según se lo cuenta se vuelve verosímil ¿no? entonces yo no creo que lo real maravilloso sea una subcategoría de lo fantástico ¿no? lo real maravilloso es el nombre que dio Carpentier a lo fantástico en nuestra tradición y sin embargo como dice como dice Borges cuando trata de la ficción científica que no de la ciencia ficción esta pudo haber comenzado con un cuento de Leopoldo Lugones de 1914 1919 no recuerdo ahora el año exacto que es Los caballos de Abdera ¿no? donde Lugones hace como todos los que han querido fantasear en español desde la edad media comenzar con un discurso que parece el hegemónico es decir el histórico es decir con el vocabulario del historiador con los años del historiador para luego sin darse cuenta el lector entonces comienza luego de haber dado por sentado que es así que los caballos de repente enloquecen y devoran al pueblo de Abdera pero como está escrito pareciera que fuera una crónica o un anal ¿no? pero no y Leopoldo Lugones lo hace pasar así porque en 1914 pues la gente todavía se espanta como la gente todavía se espanta y como la gente se espantó por ejemplo con Guerra de los Mundos entonces digo para no andar en ese punto a mi parece lo real maravilloso es el nombre que ha arrepentido a lo fantástico ¿no? y lo fantástico no es lo extraordinario porque lo extraordinario como nos enseñó Poe es aquello que al final termina por explicarse con los mismos principios de la realidad por eso no nos altera y tú le dijiste bien la alteración es decir el asombro que causa la angustia que causa el no saber por qué ocurrió eso pero ocurrió es aquello digamos que nos suscita lo fantástico porque no se puede explicar según los principios de nuestra realidad porque eso pertenece a otra realidad yo creo que en principio son esas dos grandes diferencias lo fantástico tiene que ver con principios de otra realidad que lo acabas de decir muy bien que si nos vamos a la tradición hispánica novelas de caballerías y sobre todo cervantes que lo lo hace maravilloso y algo que iba a decir ahora que tocaste lo de Poe que es este cuento ¿no? de el muerto que de repente rasga en el ataúd pero pues tenía esa enfermedad que se quedaba como muerto y tiene la explicación y al final lo que mencionas tenía una explicación lógica dentro de la cotidiana de la realidad ajá que lo puedes interpretar y lo que haces y lo que haces Belvin es dejarte ese desasosillo de porque en este cuento que estaba reseñando de los niños que caban el pozo y de repente no los encuentran desaparecen y siguen buscando le pregunta el final el hombre que le estaban contando la historia y le dice el viejo ya me voy a trabajar se acabó ya me voy a trabajar se acabó la historia ya me voy a trabajar dicen ¿qué trabaja? somos un pueblo minero que bonito el final está bonito porque pasa esto pero te deja pensando en la realidad puede pasar como bien dijo alguien ahorita una metáfora de lo que podría pasar ahorita con todo lo que sabemos de la violencia y las cosas y demás bueno esto por un lado es una vertiente de la narrativa de Shvenin esta cuestión de lo extraño de de poner en jaque la familia por ejemplo en donde los individuos pueden padecer depresión una enfermedad en donde pone de manifiesto que los padres ejercen a veces mala paternidad y lo ponen en evidencia con esa mala paternidad este encuentro de pájaros en la boca es muy interesante porque es un matrimonio separado de repente llega la ex esposa a tocarle al ex marido a decirle ven para acá porque a tu hija le está pasando algo necesito que la veas lo que le está pasando a él es que se está comiendo los pájaros y le dice ahora te toca encargarte de tu hija a ti la madre la provee de pájaros y demás y el padre no sabe qué hacer es una dice a ver a ver primero déjame ¿cómo que se comen pájaros? eso no puede pasar por un lado es esta este doble significado de una paternidad que no conoce a su hija y una maternidad que se procura por mantener a la hija en vida porque come solamente está comiendo pájaros el padre se cuestiona su paternidad y este lado machista es que no puede comer pájaros y al final termina comprando pájaros para que la hija pueda perder ¿por qué hizo machista en ese caso? es que entre este ande entre este inter se señala que el padre nunca se ha hecho cargo de la hija se sientan a la mesa a comer no sabe qué hablar con su hija es una paternidad ausente pero lo interesante de estas escritoras es que manifiestan estas masculinidades o nuevas masculinidades porque quieren que reflexionemos sobre estas actitudes en distintos personajes masculinos María Fernanda en Puebla hace una forma muy violenta pero muy muy violenta por ejemplo lo interesante de esto es ver cómo el padre a pesar de que tuvo una suerte de conocimiento de cómo poder convivir con su hija para que mantenla viva dándole de comer los pájaros y conseguir los pájaros sigue guardando distancia con ella eso es lo importante es uno de los significativos de ese cuento cómo sigue marcando esa distancia el padre con la hija sigue siendo al final aunque vive en su casa y que la ex esposa diga ya no me va a hacer cargo deja de hablarle deja de contestarle el teléfono porque ella llevaba a los pájaros a la casa del ex marido y demás es tu chamba también como padre entonces es de una manera sutil que hacen estas escritoras de meter estas temáticas que están pasando en el siglo XXI y eso es muy interesante otra de las vertientes de Samantha Schwerin es el poshumanismo que es el poshumanismo ayuda de la tecnología para el mejoramiento de la tecnología desde una pastilla que puede curar todos los males biotecnología hasta el exoesqueleto de los soldados que han perdido una extremidad o no pueden caminar etcétera etcétera ¿no? su novela Kentucky su última novela trata de lo que está pasando ahora que los alumnos cuando lo vieron se sorprendieron ¿cómo se llama la última novela? Kentucky Kentucky sí escuché bien entonces digo algo real y después me voy a la novela sí en Japón han inventado a mascotas inteligentes por medio de la inteligencia artificial ha llegado a tal grado que hace dos años antes de la pandemia hubo un fórum en donde una filósofa de la tecnología estaba cuestionando hasta dónde va a llegar el tratar de representar a través de las nuevas tecnologías la cotidianidad un hiperrealismo literal porque bueno en el metaverso no hemos aprendido con todas estas películas de superhéroes que no si nos censuran ya estamos por acá era mejor Second Life nada más divertido presenté un video en donde una mascota inteligente le presentan un gatito a una mascota real y se empieza a sorprender de todo lo que está haciendo ese gatito con gestualidad una suerte de lenguaje y demás hasta dónde ha llegado la tecnología y lo que es esta filósofa hasta dónde nos va a llevar la tecnología de que se le va a proveer esto de la ciencia ficción literal o de la ficción especulativa literal de que van a sentir los robots todo esto que se viene diciendo desde hace mucho y demás todo lo que palpamos ahorita conquistar Marte viajes en el tiempo etcétera todo lo que consumimos en series películas el metaverso todo los universos paralelos y demás Samantha es bien lindo que hace en su novela su novela trata de unas de un tamagoshi mejorado tamagoshi la mascotita que le dabas de comer ese huevito que le dabas de comer muy popular hace algunos años y demás ella lo que hace es una compañía ha inventado unos animalitos peculiares ositos unos animalitos peculiares en donde uno los enciende como un celular sus ojitos se iluminan y se empieza a interactuar con alguien más detrás de la cámara y de los ojitos de ese personaje ok y esto tiene que ver mucho con las redes sociales las cuestiones digitales y demás que son en una de las historias se muestra alguien muy huraño solitario y se muestra esa perspectiva de ese individuo como solito va reflexionando y demás porque ellos no pueden interactuar con el animalito pero los que descargaron la tarjetita pueden entrar al animalito y solamente pueden ver se explora la pornografía también se explora el OnlyFans también estoy poniendo etiquetas que se usen como cámaras ocultas para ver si la niñera le pega a tus niños o no lo interesante quiere administrar otro edificio que espía a los vecinos con las cámaras nada más que con un aparato más sofístico lo interesante de este de esta pequeña novela es mostrar como las emociones en el siglo XXI y lo sabemos están fungiendo como el nuevo mercado a partir de lo digital a partir de las redes sociales que siempre ha funcionado ¿no? tú y yo que trabajamos antigua pasaba con la imprenta sí, claro ahora pues con la nueva circunstancia temporal pero a mí se me hace importante que se actualicen estas narrativas a partir de lo que pasa con los convencionamientos que tenemos ahora de las nuevas tecnologías la nueva concepción de de esta libertad de hasta dónde querer ver uno o hasta dónde el otro te deja ver ¿no? o que te ven y ni siquiera te das cuenta de lo que estabas diciendo ahorita ¿no? te sorprenden cuando ya apareces en un video de demás ¿no? y poner esta problemática y empezar a hacer una suerte de de representación de lo que es el individuo del siglo XXI se me hace muy bien interesante porque se están recorriendo a narrativas ya establecidas pero que les están dando un giro muy interesante como esto que mencionábamos ¿no? dejarte la duda pasó o no pasó pero ya no solamente en el en la historia con lo con lo que se nos está contando sino dentro del individuo que está protagonizando la historia y dentro del lector que está siendo receptor de esa historia y del individuo que tuvo la misma duda de ¿qué demonios está pasando? que hay una representación de lo que pasa ahorita con la tecnología ficción o verosimilitud verosimilitud tras verosimilitud y en algún momento eso explota y ya no sabemos en qué nivel estamos parados ¿no? que eso es bien interesante desde mi punto de vista y creo que es lo que está pasando con la literatura del siglo XXI y hay otros escritores que exploran muchísimo el guión ¿no? que si bien no es que no ya se hiciera antes pero se está actualizando con los condicionamientos culturales contextuales tecnológicos políticos económicos que está pasando lo mismo que tú decías ahorita que yo coincido contigo es que estaba Cervantes en la con lo mágico lo fantasioso lo que puede pasar por verosimil y demás ¿no? pero lo interesante es ver cómo se va arropando ahora con estos nuevos contextos culturales y cómo es que se está vendiendo mucho este tipo de narrativas y son muy interesantes porque están mostrando las temáticas las problemáticas de hoy ¿no? Sí fíjate que ahora que te escucho hablar acerca de de esta novela de Shvevling que algunos como has dicho entre los críticos o sus críticos han colocado de lado eso que ahora se llama yo sigo sin entenderlo bien pero bueno eso que llaman el post humanismo yo creo que he puesto por la mesa un asunto que a mí me ha intrigado en los últimos años porque a pesar de lo que se pueda pensar a mí siempre me ha interesado la mal llamada ciencia ficción ¿no? que prefiero llamar como hizo Borges ficción científica porque a mí me gusta la literatura es que sí es decir a mí nunca me ha bastado la realidad ¿no? y para mí la realidad no tiene sentido si no fue y es por medio de la literatura por eso la literatura naturalista verista realista nunca me fue del todo simpática pero a fin de cuentas como dice Borges en alguna célebre rima conferencia que por ahí se puede ver en la red la pregunta es una ¿tu vida mi vida es una novela realista o una novela fantástica? pero en ambos casos aunque la gente lo olvide en el caso de aquellos a los que les gusta la naturalista verista realista costumbrista se trata de literatura es decir de ficción ¿no? es decir de que aquellas cosas que se representan con palabras parezcan verdad parezcan verdaderas aunque no lo sean ¿no? en eso consiste el arte de representar con palabras como lo dijo Aristóteles hace cientos entonces ahora el asunto con la representación ¿no? es decir el asunto con la creación literaria es si en el pasado pongamos de Verne de Verne para acá ¿no? en el pasado de Verne para acá la tecnología era tan incipiente que entonces quedaba quedaba por detrás de la imaginación ahora que la tecnología en esto que se debe llamar el poshumanismo ¿no? de cuyas verdades nosotros gozamos o sea del Viagra y de las prótesis médicas ¿no? ¿y de esto? ¿no? lo que se nos está ahorita bueno que es una extensión de la carta ¿no? también me parece me parece asombroso no fantástico o sea porque a final de cuentas pues todo lo tecnológico está sometido a un principio ¿no? la comisión vamos a decir eso o sea la comisión del trabajo en menor tiempo ¿no? o sea liberarnos pues de trabajar es el chiste pues Asimov cuando llamó robot al robot ¿no? toma la palabra del polaco en el que significaba esclavo porque el propósito del autómata es liberar al hombre el trabajo ¿no? y solo por medio de la automatización aunque causa problemas en países pobres como los nuestros sobre todo en las ciudades en sus ciudades fronterizas ¿no? la automatización se supone que está destinada a igualar ¿no? socialmente a los hombres porque entonces pues el trabajo lo van a hacer las máquinas y nosotros entonces ya nos vamos a explotar ¿no? en principio en principio pero bueno no va a pasar ¿no? y en las fabulaciones menos descabelladas ¿no? pues las máquinas al final van a explotar al hombre ¿no? pues porque es la idea de la explotación del hombre por el hombre puesto en esas fantasías como el Matrix por ejemplo ¿no? pero el punto era este que ahora en cambio del pasado la pregunta sería bueno la tecnología es tan sofisticada que ha rebasado la imaginación es decir hoy día todo es posible de eso creo que ya no cabe duda por ejemplo hasta lo hace mucho pues todavía se dudaba si se podía viajar en el tiempo o no ¿no? o sea desde Einstein se decía mira se puede ¿no? y luego más adelante ¿no? entre los físicos cuánticos de los 60 70 de los 90 ¿no? sí sí es posible solamente que no hay cobre suficiente en la tierra como para hacer el cable que necesitamos para generar la electricidad que nos permita viajar y eso es cierto si se viaja se viaja para adelante o sea hacia el futuro y una vez colocado en el futuro nadie va a poder regresar pues porque al pasado no se puede viajar y entonces es como pues creer en la vida después de la muerte ¿no? nadie ha regresado sí, sí, sí Cristo no ha vuelto y no nos ha dicho si hay vida o no después de la muerte entonces el viaje en el tiempo que se pueda hacer pues seguirá siendo un acto de fe pues porque no se puede regresar una vez que se esté en el futuro ¿no? pero viajar en el tiempo es posible en este punto de la civilización ahora si el señor Tesla ¿no? se hace el mos facilita pues podría ser pero los minerales de los meteoritos que él quiere así fantasiosamente extraer ¿no? pues no está el cobre ¿no? y además lo que le importa es el litio de México para hacer pilas ¿no? entonces tampoco o sea tampoco digamos de imaginaciones haya servido de mucho ¿no? porque creo que no tiene mucha imaginación o sea se quieren apoderar del mundo pero no tienen mucha imaginación pero el punto es ¿tú crees pues que la tecnología sofisticada en este grado sumo en el grado sumo en el que ahora se encuentra esté por delante de la fantasía porque ese es el asunto ¿no? ahora todo esto que se está escribiendo y lo que se ha visto por ejemplo desde Black Mirror que yo creo que es la mejor del siglo XX en el siglo XXI hasta que la compró Netflix y la echó a perder ¿no? pero cuando era cuando era de los ingleses una productora inglesa independiente y funcionaba muy bien ¿no? esas primeras temporadas de Black Mirror sí son todavía ciencia ficción o sea cosa que está adelantada ¿no? y luego vienen las otras y deja de ser eso porque eso ya pasa ahora entonces yo comienzo a ver que por lo que toca la ficción científica ¿no? de la que tú has hablado hacia el final de nuestra charla ya no se vuelcan sobre el futuro ¿no? porque son cosas que no se pasan ¿no? y en Panamérica pues aún no pasan pero porque no somos el continente ¿no? o sea esto quiere decir que en Japón hay quien se casa con su inteligencia artificial ¿no? entonces ya pasa digo seguramente espero que no lo abandonen como en general ¿no? al individuo que se casa en lo que te iba a decir pero si la inteligencia artificial ya te abandona es que hay un programador y va si tú puedes el programador ¿no? obviamente pues ¿no para qué? ¿no? como dice como dice Rick pues el chiste de tener una mascota es sentirse más listo ¿no? yo creo que acabas de dar en el clavo con lo que dijiste de la serie funcionaba bien pero entró a una convención para estabilizar el consumo de eso que parecía extraño y ahí se rompió ese ir más allá de la imaginación pero dejó de ser fantástico ¿no? sí pero también está el otro lado creo que eso es lo interesante como a estos narradores y no solamente latinoamericanos sino a nivel mundial al final están los consumidores que se sienten identificados con estos mundos imaginativos sí claro y al final responden a lo que estamos consumiendo algo no ya tan extraño ciencia ficción o ficción científica que para mí también tiene más sentido ficción científica porque van a la par de lo que en ese momento se está haciendo en lo científico sí lo que pasa es que la ficción científica lamento desilusionar a nuestro público ilustre pero esencialmente lo que hizo fue tomar el vocabulario de la ciencia para contar sus historias como se había hecho antes con la historia o como se había hecho antes con la química ¿no? pues para que pareciera para que pareciera cosa creíble o lo que lo que comentaba en la conferencia de Cervantes ¿no? hay algunos críticos literarios que pugnan porque hay estos escritores nuevos escritoras y escritores a través de ese mundo imaginativo están creando otra posibilidad de imaginación otra posibilidad de realidad y ahí es donde se tiene que escribir lo que decía en la conferencia pero se les está olvidando el primer avatar que hubo en la literatura española el Quijote sí el Quijote es un avatar y Alonso Quijano es el primero otaku del occidente podría funcionar desde esta perspectiva tan novedosa pero que al final es replantearse constantemente lo que está funcionando y algo que no se nos debe olvidar y aquí ya que estamos que también se lo digo a mis alumnos no porque quiera sino porque también es una parte importante que tenemos que ver se escribe para vender bueno hay quien si vive de escribir por tanto considera su lector hay gente que no pero me refiero a lo que dijiste hace rato no me estoy refiriendo tanto a los autores sino al mercado editorial que se cargan entonces creo que a veces también se nos olvida eso y que también es parte interesante de estudiar literatura si claro pero creo que a veces se olvida un poco eso también nosotros leemos lo canónico cuando lo exocanónico como dirían tus colegas nuestros colegas era lo que todo se leía no no sé no sé qué dice Sergio pero habían antes escrito aquí algo y no lo puedo ver leo unas preguntas nada más que estaba esperando a que terminas tu disertación mira por ejemplo su triqui su triqui tiki dice su sí digo sí sí también creo así estandarizaron los adelantos y al día de hoy solo igual a la realidad ok luego Aguilar Ana dice creo que el ciberpunk no pues biopunk perdón steampunk y todas estas ramas si van más allá nada más que no son parte de la ciencia ficción llamada positiva no claro no obviamente así como es como sí 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 y que esto es lo interesante que señala este Aguilar Arant Fer perdón este que estas ramificaciones es bien interesante porque al final se está enriqueciendo distintas posturas pero que hay que ver hacia dónde van ¿no? como decir hay hay narrativas hay discursos que sí van más allá pero también habría que ver el sentido significativo que tienen esas narrativas que están representando porque al final si están representando algo o es un mundo imaginativo o le creemos estos críticos literarios que la imaginación dentro de la imaginación ahí está la literatura del siglo XXI y se empieza a dar una problematización de cómo vamos a lo que acabas de decir cómo vamos a concibir ahora la ficción en el siglo XXI a qué va a responder esta ficción a estos condicionamientos de nuevas tecnologías animalismo feminismo masculinidades todos estos grandes temas que están conformando el siglo XXI que lo estamos viendo incluso biopolítica pandemia todo esto o para dónde va la ficción ahora ¿no? por ejemplo hay un escritor que a mí me gusta mucho me llama mucho la atención que es Jorge Carrión que es otro de estos autores que tienen una afuera del exocanónico en donde una de sus dos últimas novelas Membrana es una inteligencia artificial que nos va narrando el andar de la humanidad en un museo en el 2005 va pasando de objeto en objeto para decirnos por ejemplo las mujeres que tejían que hacían telares cómo de ahí parte por ejemplo el aspecto femenino de la sociedad y la inteligencia artificial es capaz de empezar a opinar y problematizar sobre esas cuestiones entonces ¿hacia dónde va la nueva ficción? también ¿no? y creo que eso es lo interesante también de ver en el siglo XXI donde estamos parados qué narrativas están funcionando qué narrativas se están consumiendo para qué se están consumiendo ese tipo de narrativas y cómo se están consumiendo ese tipo de libros ensayos cuentos novelas novela breve incluso poesía etcétera y creo que eso a muchos no les va a gustar porque se está es lo que está pasando en la cotidianidad se está abriendo tanto el panorama que no entra dentro de las convenciones que ya estaban para definir que era una novela para definir que era un cuento pero al final se siguen siguiendo ciertos patrones de un cuento un cuento según los que saben no lo sé un cuento bien escrito es el que al final te lleva por otro lado del que no iba al inicio y te deja sorprendido según qué tal si se empieza a imponer otro tipo de tradición de cuento no lo sé creo que eso es lo importante del siglo XXI empezar a escarbar todo esto y ver hacia dónde va la literatura del siglo XXI de la ficción y sobre todo en Latinoamérica que al final seguimos siendo por esto mismo que señalas tener una una mascota de inteligencia artificial pues el Tamagotchi no creo que vayamos más allá tal vez sí bueno para para los para ciertos sectores para las periferias del mundo África y América eso supongo yo que aún sigue siendo exótico por decirlo menos a propósito del último que te preguntaste hacia dónde andará la ficción en este siglo iba a decir que comienza pero bueno ya hace algunos años que comenzó en este siglo que está andando y qué participación tendrá si la llega a tener la creación literaria hispanoamericana no se puede negar sin embargo pues la condición que tenemos nosotros los americanos de habla española como la tienen también los africanos que constituimos pues como he dicho hace un momento las periferias del mundo de modo tal que yo creo pues que como ha pasado no participamos por completo del occidente hiper desarrollado tecnológicamente de modo tal que acá como todavía por ejemplo uno se enamora pues uno acá todavía fantaseará con reinos provistos por la tecnología que pues no nos queda en las condiciones en las que estamos sino acariciar porque para nosotros no son una realidad material como para otros pueblos si lo son lo cual no las hace menos de reales tan solo no son reales materialmente y quién sabe si las alcancemos de ahí la importancia de leer estas escritores y escritoras que están escribiendo desde Berlín desde Madrid Estados Unidos que están palpando esa realidad con una voz latinoamericana que eso es lo importante que no terminan de soltar y que nos permite visualizar otra forma de ver el mundo desde allá sí bueno hay que decir que las mentes más brillantes del occidente no son occidentales o sea son occidentales de las afueras o se occidentalizaron por ejemplo el último el que ha podido darle la vuelta por decirlo así al Edipo pues fue King Kiduk el cineasta coreano con Moebius que si no han visto Beat Moebius la película que la que él finalmente logra acallar por completo a sus personajes él lo fue haciendo luego de los años no diré más pero bueno yo creo que es es una de las grandes productos culturales de los últimos tiempos y lástima que haya muerto King Kiduk por la pandemia pero vale la pena yo creo que con él termina por ejemplo es un coreano que puede ver por su condición lo que nosotros no vemos porque estamos colocados en el centro aunque como hispanoamericanos bueno somos los marginales colocados en el centro y eso nos permite verlo de otra manera pensé que ibas a decir cuando dijiste por eso importa leer literatura es decir para los miserables del mundo porque es así la literatura pues permite a los miserables del mundo entre los cuales me encuentro yo porque soy profesor ah bueno pero tú eres profesor de Castalia entonces les permite pues a los miserables no conformarse con la realidad material a la que están supeditados por sus circunstancias es el punto ¿no? ¿qué qué 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 importante punto el que has tocado ¿no? el de hacia dónde va la ficción bueno y por último para despedirnos tú crees pues lanzando los dados al aire ¿no? tú que has leído más que nosotros a estos escritores entre ellos a Samantha a Samantha de quien hablamos hoy ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? si es que puedes verlo se encamina ¿no? la la novela el cuento iba a decir hispanoamericano en español ¿no? que hoy día se está escribiendo o que se ha estado escribiendo los últimos ¿qué? 20 años 10 años yo creo que habría que esperar que otro acontecimiento social fuerte pasa para ver hacia dónde va o sea ¿te parece que tenemos que esperar algo más grave que la pandemia? a mí me parece falta ver las consecuencias de la pandemia que a todos se ven del todo ¿no? y creo que va a haber narrativas bien interesantes yo creo que las más interesantes van a ser como tú mencionas las de la periferia sí claro es el tiempo es el tiempo es el tiempo es nuestro tiempo y ahí encontramos lo latinoamericano ¿no? creo que habría que esperar de nuevo que que haga por ejemplo lo de la pandemia y ver qué otras cosas suceden para ver hacia dónde se enfila la nueva la nueva perspectiva para hacer ficción ¿no? porque si en algún momento estamos hablando que en la latinoamericana hispanoamericana se está hablando de voz femenina femenina masculinidades animalismos y demás es que eso ya pasaba en los noventas en Estados Unidos por ejemplo ¿no? en los dos miles entonces ¿cómo nos sigues? yo siempre lo he dicho ¿cómo nos sigues desde cuando éramos cuando era el nuevo mundo que todo nos llegaba mucho después y sigue llegando mucho después acá pero lo interesante que está pasando ahorita es que están volteando a ver la periferia porque están viendo que esos nudos esos centros nomás están funcionando como esperaban que funcionara ¿no? entonces yo creo que había que esperar que otro movimiento fuerte hay para ver hacia dónde se encamina la nueva ficción y creo que un condicionante importante va a ser este qué aspectos ha tenido la pandemia porque todavía no los todavía no caen habría que ver qué escriben esos individuos que vieron la pandemia que fueron nativos de la pandemia es decir vivieron encerrados dos años y que ahora ven el mundo desde otra perspectiva no como tú y yo como otras generaciones que vivimos mucho fuera de la casa no sé creo que por ahí podría haber algo interesante bueno esperemos que esperemos que algo pase ¿no? ahora quien espera que algo pase tiene un problema de por sí esperar a que algo pase pero bueno la pandemia anterior nos dio el de Camerón de Bocacho ¿no? que pues fue la mejor colección de cuentos de su época bueno yo por último hago votos porque para qué más bien se cumple la profecía de Derrida ¿no? el mundo está destinado a las periferias África y América por último doctor antes de despedirnos recuérdanos entonces o más bien recomiéndanos para aprovechar de tu lección de esta tarde ¿a qué conviene leer de Samantha Shbeble? personalmente a mí a mí a mí me gusta mucho ese volumen de cuentos de siete casas vacías que al final la crítica no se ha volcado a él pero tiene cosas bien interesantes por por ver se maneja lo sensorial de una manera bien interesante en todos los cuentos el sonido la voz el tacto la vista es esencial para la configuración de los personajes ahora si queremos ver estos cuentos que nos sorprendan que nos dejen con la garganta en un nuevo pájaros en la boca muy bien pues queda de quedó porque ya los escribió de Shbeblin convencernos es decir evitar que nos apartemos de su lectura porque tanto ella como como Shakespeare como como María Luisa Bombal pues todo el mundo ha apostado a que el lector no pueda dejar página tras página sus obras pero si no los convence pues no los convencerá ahora y quizá los convence después nadie está obligado a leer absolutamente nada doctor muchas gracias por habernos acompañado por habernos hablado de Samantha Shbeblin finalmente por haber propuesto un tema más novedoso cuasi contemporáneo a propósito de tus de tus apetencias estéticas pues nada estamos citados contigo porque tenemos tu curso dentro de una semana sobre el Quijote Cervantes en voz alta la primera una lectura de la primera parte del Quijote que por entonces en cuya época bueno pues fue novedosísimo supongo un apoyo un poco más que Shbeblin bueno ya lo dirás muy bien muchas gracias doctor ha sido un placer platicar contigo que estés muy bien gracias a todos y cada uno de ellos que estés muy bien hasta luego esto fue Morra de América y charlamos con el doctor Juan Pablo García donde donde más en Castalia la Academia de Sergio Rincón nos vemos doctor que estés bien hasta luego chao chao